Detrás del templo, al otro lado de la calle, había un patio sin árboles. Eso era a fines del siglo pasado, cuando llegamos a Macondo y aún no se había iniciado la construcción del templo. Eran terrones pelados, secos, donde jugaban los niños al salir de la escuela. Después, cuando se inició la construcción del templo, clavaron cuatro horcones a un lado del patio y se vio que el espacio cercado era bueno para hacer un cuarto. Y lo hicieron, y guardaron en él los materiales del templo en construcción. Cuando se puso término a los trabajos del templo, alguien acabó de embarrar las paredes del cuartito y abrió una puerta en la pared posterior, sobre el patiocito pelado y pedregoso, donde no crecía ni una barba de pita. Un año después, el cuartito estaba construido como para ser habitado por dos personas. Adentro se sentía un olor a calvivo. Era ese el único olor agradable que se había sentido mucho tiempo dentro de ese espacio, y el único grato que se sentiría jamás. Después de que blanquearon las paredes, la misma mano que había puesto fin a la construcción corrió la tranca en la puerta de adentro y le echó candado a la de la calle. El cuarto no tenía dueño. Nadie se preocupó por hacer efectivos sus derechos ni sobre el terreno ni sobre los materiales de construcción. Cuando llegó el primer párroco, se alojó donde una de las familias acomodadas de Macondo. Luego, fue trasladado a otra parroquia. Pero en esos días, y posiblemente antes de que se fuera al primer párroco, una mujer con un niño en el pecho había ocupado el cuartito, sin que nadie supiera cuándo llegó a él, ni dónde, ni cómo hizo para abrir la puerta. Había en un rincón una tinaja negra y verde, de musgo, y un jarro colgado de un clavo. Pero ya no quedaba cal en las paredes. En el patio, sobre las piedras, se había formado una costra de tierra endurecida por la lluvia. La mujer construyó una enramada para protegerse del sol. Y como no tenía recursos para ponerle techo de palma, teja o zinc, sembró una mata de parra junto a la enramada y colgó un atadillo de sábila y un pan en la puerta de la calle para preservarse contra los maleficios. Cuando se anunció la llegada del nuevo párroco, en 1903, la mujer seguía viviendo en el cuarto con el niño. Media población salió el camino real a esperar la llegada del sacerdote. La banda rural estuvo tocando piezas sentimentales hasta cuando vino un muchacho, adeante, reventada, a decir que la mula del párroco estaba en la última vuelta del camino. Entonces los músicos cambiaron de posición e iniciaron una marcha. El encargado del discurso de bienvenida subió el parapeto improvisado y aguardó a que apareciera el párroco para iniciar el saludo. Pero un momento después se suspendió la pieza marcial. El orador descendió de la mesa y la multitud atónita ovió pasar un forastero, montado en una mula en cuyas ancas viajaba el baúl más grande que se había visto jamás en Macondo. El hombre pasó de largo hacia el pueblo sin mirar a nadie. Aunque el párroco se hubiera vestido de civil para hacer el viaje, a nadie habría podido ocurrírsele que aquel viajero broncino con polaines de militar era un sacerdote vestido de civil. Y no lo era, en realidad, porque a esa misma hora, por el atajo, al otro lado del pueblo, vieron entrar un sacerdote extraño, pasmosamente flaco, de rostro seco y estirado, ahorcajadas en una mula, la sotana levantada hasta las rodillas y protegido del sol por un paraguas descolorido y maltrecho. El párroco preguntó en las inmediaciones del templo en dónde quedaba la casa rural y debió de preguntárselo a alguien que no tenía ni la menor idea por qué le fue respondido. —Es el cuartito que está detrás de la iglesia, padre. La mujer había salido, pero el niño jugaba adentro, detrás de la puerta entreabierta. El sacerdote descabalgó, rodó hasta el cuarto una maleta hinchada, medio abierta y sin cerraduras, asegurada apenas por un cinturón de cuero distinto al de la propia maleta. Y después de haber examinado el cuartito, hizo entrar la mula y la amarró en el patio, a la sombra de los sarmientos. Luego, abrió la maleta, extrajo una maca que debía tener la misma edad y el mismo uso del paraguas, la colgó diagonalmente en el cuarto de horcón a horcón, se quitó las botas y trató de dormir, sin preocuparse del niño que lo miraba con los redondos ojos espantados. Cuando la mujer regresó, debió sentirse desconcertada ante la extraña presencia del sacerdote, cuyo rostro era tan inexpresivo que nada se diferenciaba de una calavera de vaca. La mujer debió atravesar en puntillas la habitación, debió derrodar el catre plegadizo hasta la puerta y hacer un atado con su ropa y los trapos del niño y salir de la habitación, confundida, sin preocuparse siquiera de la tinaja y el jarro. Porque una hora después, cuando la comitiva recorrió el pueblo en sentido inverso, precedida por la banda que tocaba el aire marcial entre un montón de rapaces fugados de la escuela, encontraron al párroco solo en el cuartito. Tiraba la bartona en la maca, la sotana desabrochada y sin zapatos. Alguien debió llevar la noticia al camino real, pero a nadie se le ocurrió preguntar qué hacía el párroco en aquel cuarto. Debieron pensar que tenía algún parentesco con la mujer, así como ésta debió de abandonar el cuartito porque creyó que el párroco tenía orden de ocuparlo o era propiedad de la iglesia, o simplemente por temor a que se le preguntara por qué había vivido más de dos años en un cuarto que no le pertenecía, sin pagar alquiler y sin autorización de persona alguna. Tampoco se le ocurrió a la comitiva pedir explicaciones, ni en ese momento ni en ninguno de los posteriores, porque el párroco no aceptó los discursos, colocó los presentes en el suelo y se limitó a saludar a hombres y mujeres con frialdad a la carrera, pues según dijo, no había pegado el ojo en toda la noche. La comitiva se disolvió ante aquel frío recibimiento del sacerdote más extraño que habían visto nunca. Se observaba que el rostro parecía una calavera de vaca, que tenía el cabello gris cortado al rape, y que no tenía lábios sino una abertura horizontal que no parecía estar en el lugar de la boca desde el nacimiento, sino hecha posteriormente de una cuchillada sorpresiva y única. Pero esa misma tarde se le encontró parecido con alguien, y antes del amanecer todos sabían de quién era. Recordaron haberlo visto con la onda y la piedra, desnudo, pero con zapatos y sombrero. En los tiempos en que Macondo era un humilde cacerío de refugiados, los veteranos recordaron sus actuaciones en la guerra civil del 85. Recordaron que había sido coronel a los 17 años y que era intrépido, terco y antigobernista. Solo que en Macondo no se había vuelto a saber de él hasta ese día en que regresaba a hacerse cargo de la parroquia. Muy pocos recordaban su nombre de pila. En cambio, la mayoría de los veteranos recordaba el que le puso su madre, porque era voluntarios y rebelde, y que fue el mismo con que después lo conocieron sus compañeros de la guerra. Todos lo llamaban el cachorro. Y así se le siguió llamando en Macondo hasta la hora de su muerte. ¡Cachorro! ¡Cachorrito! Así que este hombre llegó a nuestra casa el mismo día y casi a la misma hora en que el cachorro, a Macondo. Aquel, por el camino real, cuando nadie lo esperaba, ni se tenía la menor idea acerca de su nombre o de su oficio. El párroco por el atajo, cuando en el camino real lo abordaba todo el pueblo. Yo regresé a casa después de la recepción. Acabábamos de sentarnos a la mesa, un poco más tarde que de costumbre, cuando Memé se acercó a decirme, ¡Coronel, coronel! ¡En la oficina lo solicito a un forastero! Yo dije, ¡Que pase adelante! Y Memé dijo, ¡Está en la oficina y dice que necesita verlo con urgencia! Adelayla dejó de darle la sopa a Isabel, entonces ella no tenía más de cinco años, y fue a atender al recién llegado. Un momento después regresó visiblemente preocupada. ¡Estaba dando vueltas en la oficina! Dijo. La vi caminar detrás de los candelabros. Luego volvió a darle la sopa a Isabel. Lo hubieras hecho pasar, dije sin dejar de comer. Y ella dijo, ¡Era lo que iba a hacer! Pero estaba dando vueltas en la oficina cuando llegué, y le dije, ¡Buenas tardes! Y él no contestó porque estaba mirando en la repisa en la bailarinita de cuerda. Y cuando yo le iba a decir otra vez, ¡Buenas tardes! Él se puso a darle cuerda a la bailarinita. Lo paró en el escritorio y se quedó mirando como bailaba. Yo no sé si fue la musiquita, lo que no le permitió oír cuando yo dije de nuevo, ¡Buenas tardes! Y me quedé parada frente al escritorio sobre el cual estaba inclinado, viendo a la bailarina que todavía tenía cuerda para rato. Adelayla estaba dándole sopa a Isabel. Yo le dije, ¡Debe estar muy interesado en el juguete! Y ella, todavía dándole la sopa a Isabel, estaba dando vueltas a la oficina, pero después, cuando vio a la bailarinita, la bajó como si supiera de antemano para qué servía, como si conociera su funcionamiento. Le estaba dando cuerda cuando yo le dije, ¡Buenas tardes! por primera vez, antes que la musiquita empezara a sonar. Entonces la puso en el escritorio y se quedó mirándola, pero sin sonreír, como si estuviera interesada en el baile, sino en el mecanismo. Nunca me anunciaban a nadie. Casi todos los días llegaban visitas, viajeros conocidos que viajaban las bestias en la caballerilla y se acercaban con entera confianza, con la familiaridad de quien espera encontrar siempre un puesto desocupado en nuestra casa. Yo le dije a Adelaida, ¡Debe ser que trae un recado o algo! Y ella dijo, ¡De todos modos no tiene un comportamiento raro! Él, mirando a la bailarinita hasta que se le acaba la cuerda y mientras tanto, yo parada frente al escritorio, sin saber qué decirle, porque sabía que no iba a contestarme mientras la musiquita estuviera a sonar. Después, cuando la bailarinita dio ese saltito que da siempre cuando se le acaba la cuerda, todavía se quedó mirándola con curiosidad, inclinado sobre el escritorio, pero sin sentarse. Entonces me miró y yo me di cuenta de que sabía que yo estaba en la oficina, pero que no se había ocupado de mí porque quería saber cuánto tiempo estaría bailando la bailarinita. Pero entonces, yo no le volví a decir buenas tardes, sino que le sonreí cuando me miró porque cuando vi que tenía los ojos enormes con las pepas amarillas y que miraban de una vez todo el cuerpo, cuando le sonreí, él siguió a seguir, pero hizo una inclinación de cabeza muy formal y dijo, ¿el coronel? Es el coronel que necesito. Tiene la voz onda, como si pudiera hablar con la boca cerrada, es como si fuera ventrívoco. Ella estaba dándole la sopa a Isabel. Yo seguí almorzando porque creí que sólo se trataba de un recado, porque no sabía que esa tarde estaban comenzando las cosas que le concluyen. Adelaida siguió dándole la sopa a Isabel y dijo, al principio estaba dando vueltas en la oficina, entonces comprendí que el forastero la había impresionado de una manera poco común y que tenía un interés especial en que lo atendiera. Sin embargo, seguí almorzando, mientras ella le daba la sopa a Isabel y hablaba. Dijo, Después, cuando dijo que quería ver al coronel, fue que le dije, tenga la bondad de pasar al comedor y él se estiró donde estaba con la bailarinita en la mano. Entonces, levantó la cabeza y se puso rígido y firme como un soldado, me parece, porque tiene botas altas y un vestido de género ordinario con la camisa dotonada hasta el cuello. Yo no sabía qué decirle cuando no contestó nada y se quedó quieto con el juguete en la mano, como si estuviera esperando que yo saliera a la oficina para darle cuerda otra vez. Fue de pronto cuando se me pareció a alguien cuando me di cuenta de que es un militar. Yo le dije, ¿Entonces tú crees que es algo grave? La miré por encima de los candelabros. Ella no me miraba. Estaba dándole la sopa a Isabel. Dijo, Fue que cuando llegué estaba dando vueltos en la oficina así que no podía verle la cara, pero después, cuando se quedó parado en el fondo, tenía la cabeza tan levantada y los ojos tan fijos y me parece que es un militar. Y le dije, ¿Usted quiere ver al coronel en privado, ¿no es eso? Y él afirmó con la cabeza. Entonces, vine a decirle que se parece a alguien o mejor dicho, que es la misma persona a quien se parece, aunque no me explico como ha venido. Yo seguí almorzando, pero la miraba por encima de los candelabros. Ella dejó de darle la sopa a Isabel. Dijo, Estoy segura de que no es un recado. Estoy segura de que no se parece, sino que es el mismo a quien se parece. Estoy segura, mejor dicho, que es un militar. Tiene un bigote negro y punteado y la cara como de cobre. Tiene las botas altas y estoy segura de que no es, no es que se parece, sino que es el mismo a quien se parece. Ella hablaba en un tono igual, monótono, persistente. Hacía calor y quizá por eso empecé a sentirme irritada. Le dije, Ajá, ¿a quién se parece? Y le dijo, cuando estaba dando vueltas en la oficina no le vi la cara, pero después, y yo irritado con la monotonía y la persistencia de sus palabras, bueno, bueno, voy a verlo cuando acabe de almorzar. Y ella, otra vez dándole la sopa a Isabel. Al principio no pude darle la cara porque estaba dando vueltas en la oficina, pero después, cuando le dije, tenga la vuelta de pasar adelante, entonces fue que me acordé a quien se parece y vine a avisarme. Tiene los ojos enormes e indiscretos y cuando me di la vuelta para salir sentí que me estaba mirando directamente las piernas. Guardé silencio de pronto. En el comedor quedó vibrando el tintineo metálico de la cuchara que acabé de almorzar y prensé la servilleta debajo del plato. En eso se oyó en la oficina la musiquita vestida del juguete de cuerda. Capítulo 4 En la cocina de la casa hay un viejo asiento de madera labrada sin travesaños en cuyo fondo roto mi abuelo pone a secar los zapatos junto al fogón. Tobías, Abraham, Gilberto y yo abandonamos la escuela ayer a esta hora y fuimos a las plantaciones con una onda un sombrero grande para echar los pájaros y una navaja nueva. Por el camino yo me iba acordando del asiento inservible arrimado a un rincón de la cocina que en un tiempo sirvió para recibir visitas y que ahora se ha utilizado por el muerto que todas las noches se sienta con el sombrero puesto a contemplar las cenizas del fogón apagado. Tobías y Gilberto caminaban hacia el final de la nave oscura. Como había llovido durante la mañana sus zapatos resbalaban en la hierba elondada. Uno de ellos silbaba y su silbo duro y recto resonaba en el socavón vegetal como cuando uno se pone a cantar dentro de un tonel. Abraham venía atrás conmigo. Él con la onda y la piedra lista para hacer disparada yo con la navaja abierta. De repente el sol rompió la techumbre de hojas apretadas y un cuerpo de claridad cayó aleteando en la hierba como un pájaro vivo. ¿Lo viste? Dijo Abraham. Yo miré hacia adelante y vi a Gilberto y a Tobías al final de la nave. No es un pájaro dije es el sol que ha salido con fuerza. Cuando llegaron a la orilla empezaron a desvestirse y se tiraban fuertes patadas de desagua percuscular que parecían no mojarles la piel. No hay un solo pájaro esta tarde dijo Abraham. Cuando llora no hay pájaros dije yo mismo lo creí entonces. Abraham se hizo a reír tu risa es tonta y simple y hace un ruido como el de un hilo de agua en una fila. Se desvirtió me meteré en el agua con la navaja y llenaré el sombrero de pescado dijo. Abraham estaba desnudo frente a mí con la mano abierta esperando la navaja. Yo no lo estuve enseguida tenía la navaja apretada y sentía en la mano el castero limpio y templado. No voy a darle una navaja pensé y se lo dije no voy a darte una navaja apenas me la dieron ayer y voy a tenerla toda la tarde. Abraham siguió con la mano extendida entonces le dijo incomplobuto Abraham me entendió se lo él entiende en mis palabras está bien dijo y caminó hacia el agua a través del aire endurecido y agua dijo empieza el descurso y te esperaremos en la piedra y lo dijo mientras se convirtió y volvió a salir reduciente como un pez plateado y enorme como si el agua se hubiera vuelto líquida en su contacto. Yo permanecí en la audiencia y acostado sobre el barro tibio cuando vieron abajo otra vez dejé de mirar a Abraham y levanté los ojos derecha hacia el otro lado hacia arriba de los árboles hacia el curioso atardecer cuyo cielo tenía la monstruosa imponencia de la padrisa encendiada. Apura dijo Abraham desde el otro lado Tobías estaba filmando en el borde de piedra entonces pensé hoy no me bañaré mañana cuando veníamos de regreso Abraham se escondió detrás de los espinos yo iba a perseguirlo pero él me dijo no vengas para acá estoy ocupado yo me quedé afuera sentado en las hojas muertas del camino mientras la golondrina única que atrasaba una curva en el cielo dije es tarde no hay más que una golondrina Abraham no respondió enseguida estaba silencioso detrás de los espinos como si no pudiera oírnos como si estuviera leyendo su silencio era profundo y concentrado lleno de recóndita fuerza solo después un silencio largo suspiró entonces dijo golondrina yo volví a decirle no hay nada más que una esta tarde Abraham seguía detrás de los espinos pero nada se sabía de él estaba silencioso y concentrado pero su actitud no era estática era una inmovilidad desesperada e impecuosa después de un momento dijo ¿una sola? ah sí claro claro ahora yo no dije nada fue él quien empezó a moverse detrás de los espinos sentado en la choca yo sentí donde él estaba el ruido de otras hojas muertas bajo sus pies después volvió a quedar silencioso como si se hubiera ido luego respiró profundamente y preguntó ¿qué es lo que dice? yo volví a decirle que esta tarde solo hay una golondrina y mientras lo decía veía a Lala curvada trazando círculos en el cielo de un azul increíble está volando alto dijo Abraham respondió en el acto ah sí claro entonces debe ser por eso salió detrás del destino abotonándose los pantalones miro hacia arriba hacia donde la golondrina seguía trazando el círculo y todavía sin mirar me dijo ¿qué es lo que me decías ahora rato de las golondrinas? cuando llegamos estaban encendidas las luces del pueblo yo entré corriendo a la casa y tropecé en el corredor con las mujeres gordas con las mesizas de San Jerónimo que todos los martes van a cantar para mi abuelo desde antes de mi nacimiento según ha dicho mi madre toda la noche estuve pensando en que hoy volveríamos a salir de la escuela y que iríamos al río pero no con Gilberto y Tobías quiero ir solo con Abraham para verle el brillo del vientre cuando se zambuche y vuelve a surgir como un pez metálico toda la noche ha deseado regresar con él solo por la oscuridad del túnel verde para rozarme el muslo cuando caminemos siempre que lo hago siento como si alguien me mordiera con un mordisco suave que se me dice en la piel si este hombre que ha salido a conversar con mi abuelo en la otra habitación regresa dentro de poco tiempo tal vez podamos estar en la casa antes de las 4 entonces me iré al río con Abraham se quedó a vivir en nuestra casa ocupó uno de los cuartos del corredor el que da la calle porque yo lo creí conveniente porque sabía que un hombre de su carácter no encontraría la manera de acomodarse en el hotelito del pueblo puso un aviso en la puerta hasta hace pocos años cuando blanquearon la casa todavía estaba en su lugar escrito a lápiz por él mismo en letra cursiva y a la semana siguiente fue necesario llevar nuevas sillas para atender a las exigencias de una numerosa clientela después de que me entregó la carta del coronel a Aureleno Buendía nuestra conversación en la oficina se prolongó de tal manera que Adelaida no dudó que se trataba de un alto funcionario militar en importante misión y dispuso la mesa como para una fiesta hablamos del coronel Buendía de su hija siete mesina y del primogénito Atolondrado no había corrido un trecho largo en la conversación cuando me di cuenta de que aquel hombre conocía bien al intendente general y que lo estimaba en grado suficiente como para corresponder a su confianza cuando me me vino a decirnos que la mesa estaba servida yo pensé que mi esposa había improvisado algunas cosas para atender al recién llegado pero estaba muy distante de la improvisación aquella mesa espléndida servida en mantel nuevo en losa china destinada exclusivamente a las cenas familiares de la navidad y el año nuevo Adelaida estaba solemne en un extremo de la mesa vestida con el traje de terciopelo cerrado hasta el cuello el que usó antes de nuestro matrimonio para atender los compromisos de su familia en la ciudad Adelaida tenía hábitos más refinados que los nuestros cierta experiencia social que desde nuestro matrimonio empezó a influir en las costumbres de mi casa se había puesto el medallón familiar el que lucía en momentos de excepcional importancia y toda ella como la mesa como los muebles como el aire que se respiraba en el comedor producía una severa sensación de compostura y limpieza cuando llegamos al salón él mismo que siempre fue tan descuidador en el vestir y en los modales debió sentirse avergonzado y fuera de ambiente porque revisó el botón del cuello como si hubiera tenido corbata y una ligera turbación se advirtió en su andar despreocupado y fuerte nada recuerdo con tanta precisión como el instante en que rompimos en el comedor y yo mismo me sentí vestido con demasiada domesticidad para una mesa como la preparada por Adelaide en los platos había carne de res y montería todo igual por otra parte a nuestras comidas corrientes de aquel tiempo pero su presentación en la loza nueva y entre los candelabros pulidos recientemente era espectacular y diferente al acostumbrado a pesar de que mi esposa sabía que se recibiría a un solo visitante puso los ocho servicios y la botella de vino en el centro era una exagerada manifestación de la dirigencia con que había preparado el homenaje para el hombre que ella desde el primer momento confundió con un distinguido funcionario militar nunca vi en mi casa un ambiente más recargado de irrealidad la indumentaria de Adelaide habría podido resultar ridícula de no ser por sus manos eran hermosas en realidad y blancas en demasía que equilibraban con su distinción real lo mucho de falso y arreglado que tenía su aspecto fue cuando él revisó el botón de la camisa y vaciló cuando yo me anticipé a decir mi esposa en segundas nupcias doctor una nube oscureció el resto de Adelaide y lo volvió diferente y sombrío ella no se movió de donde estaba con la mano extendida sonriendo pero no ya con el aire de ceremonioso estiramiento que tenía cuando irrumpimos en el comedor el recién llegado golpeó las botas como un militar se tocó la sien con la punta de los dedos extendidos y caminó después hacia donde ella estaba sí señora dijo pero no pronunció ningún nombre solo cuando lo vi estrechar la mano de Adelaide con una sacudida torpe caía en cuenta de la vulgaridad y la ordinariedad de su comportamiento se sentó al otro extremo de la mesa entre la cristalería nueva entre los camelauros su presencia desarreglada resaltaba como una mancha de sopa en el mantel Adelaide sirvió el vino su emoción del principio se había transformado en una nerviosidad pasiva que parecía decir está bien todo se hará como está previsto pero me debes una explicación y fue después de que ella sirvió el vino y se sentó en el otro extremo de la mesa mientras Memé se disponía a servir los platos cuando él se echó hacia atrás en el asiento apoyó las manos en el mantel y dijo sonriendo mire señorita ponga a hervir un poco de hierba y tráigame eso como si fuera sopa Memé no se movió trató de reír pero no acabó de hacerlo sino que se volvió a Adelaide entonces ella sonriendo también pero visiblemente desconcertada le preguntó qué clase de hierba doctor y él con su pasimoniosa voz de rumiante hierba común señora de esa que comen los burros